Ok, escucha esto, este es un mensaje para todos mis compatriotas Durante muchos años nos han robado tanto con mentiras y engaños del club de los lagartos No queremos más abuso mientras que ellos se vacunan y del pueblo que los puso se burlan a cuna Oye amigo escucha tú que estás en la lucha de sobrevivir a la pandemia Es el momento de una solución, yo voto López Alaga, yo voto Renovación Lo dice mi barrio, lo dices tú, López Alaga presidente del Perú Mira bien las noticias que por la TV y por la radio nos quieren vender Tremendas inmundicias, vizcarristas y morados, guaripoleros comprados, pagados por el Estado ¿Cuántos más? Dime cuántos más, tenemos que aguantarlos en la sociedad Es el momento, hora de una solución, yo voto López Alaga, yo voto Renovación Lo dice mi barrio, lo dices tú, López Alaga presidente del Perú Lo dice mi barrio, lo dices tú, López Alaga presidente del Perú Hasta un arquero la victoria ha gobernado y ni siquiera tiene los estudios terminados Mira a Vero, se le nota lo rojo y hará con el Perú lo que se le antoja Se ha metido al gobierno como si fuera gracioso y hasta hay un calentón acusado de acoso Es el momento, hora de una solución, yo voto López Alaga, yo voto Renovación Lo dice mi barrio, lo dices tú, López Alaga presidente del Perú Lo dice mi barrio, lo dices tú, López Alaga presidente del Perú Yo tengo fe y le pido a Dios, por la vida y por la familia Renovación popular Es la herra celeste de la vida y la familia Celeste como el cielo, celeste espera R de Rafael, P de Perú Renovación popular Yo sé que mi tío Porto iba a arreglar el Perú Es que mi tío porto va a arreglar el Perú Gracias.